Contrario a la defensa de los derechos humanos que la Alta Comisionada presenta, Nicaragua ha sido sometida a sanciones agresivas e ilegítimas de parte de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea, que atacan directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad. Demandamos que este foro se pronuncie en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses para que cesen las sanciones unilaterales y coercitivas contra nuestro pueblo. Es falso. Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega son medidas que han sido adoptadas contra funcionarios públicos pertenecientes a su gobierno por haber violado los derechos humanos no solo de la oposición política, sino también los derechos del pueblo nicaragüense. Son una penalización comercial y financiera al entorno más cercano que rodea al régimen Ortega Murillo y a sus principales colaboradores. No son sanciones para todo el país. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a Estados Unidos, también les prohíbe todas las transacciones con Estados Unidos, las personas de Estados Unidos o bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Cualquier entidad que haga negocios con los sancionados podría también ser penalizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Estas sanciones no afectan el día a día de la población nicaragüense, ni los niveles de precios de los productos, ni las exportaciones e importaciones. Solo afectan a aquellas personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Recuerda, las sanciones no son contra el pueblo de Nicaragua, son contra los funcionarios y operadores del régimen Ortega Murillo, que son parte de la maquinaria de represión. Una producción en colaboración con Expediente Público, Café con Voz, Artículo 66 y Nicaragua Actual.